Hago rap de calidad, no me puedes ganar Siempre voy a seguir, nunca voy a parar Desde hoy hasta el fin, desde enoja al edén Con este desdén, levanto el dedo corazón Esta es mi canción, es un claro que les den La nueva de este mes, una nueva violación La era de internet, acabo con la razón De la plebe que no ve, que este barco se hunde Y la televisión, acabo con la pasión La radio se encargó, de matar al músico Es la contradicción, de pagar por tus estudios Y la puta tauromaquia, la financia en fondos públicos Yo no me lo explico, no hablo de política No es ideología, es sentido de la ética Es sentido común, tener dos dedos de frente No es ser inteligente, sino tener mente crítica Fíjate en la calle, no ves que la gente grita Luchan por su pan, pero el hambre les aprieta Luchan por sus hijos, pero el hambre les aprieta Luchan por su vida, pero el hambre les aprieta Está creciendo cada vez más esa grieta La meta del obrero es llegar a fin de mes Y en España solo importa, importa más la fiesta Se ríen en tu jeta, es que acaso no lo ves Lo veo en los rostros que me cruzo por la acera Ya lo dije ayer, este frío te envenena Y la pena te estrangula si no pesa tu cartera Y si pesa ya habrá alguno que te la vacía entera Hago rabia, calidad, no me puedes ganar Siempre voy a seguir, nunca voy a parar Desde hoy hasta el fin, desde enoja le den Con este desdén levanto el dedo corazón Ya puede ser verano que hay fuera Siempre llueve si hay gente que no come Y apenas casi duerme El dinero es ese ínte que el mundo entero mueve Y a veces el de al lado por un poco más te vende Sé que no me equivoco, que estoy en lo correcto Que este mundo se rige por un beneficio neto Esto es pura rabia aunque digan rebeldía Tú quieres un iPhone, yo acabar la monarquía Tú curras para ropa, yo para un micro nuevo Tú te vas de compras y yo me siento y pienso Tú en el Instagram, yo inmerso en este verso Tú con los cuarenta, yo con el rap noventero Y lo chungo no es eso, lo chungo es lo real Lo chungo es que haya gente que duerma en un portal Lo chungo hermano, es ese humano, inhumano Que pasa por al lado pero pasa del percal Y tengo que escuchar a la iglesia predicar Diciéndome qué hacer, prohibiéndome pecar Me dice que a mí al prójimo pero ellos ya no aman Hambre y miseria pero no lo solucionan Y tienen los medios pero no pa'l pueblo llano Al que incitan a rezar para pedir milagros En el altar hay oro, oro en el Vaticano Y en la puerta de la iglesia hay un niño mendigando Tengo rap de calidad, no me puedes ganar Siempre voy a seguir, nunca voy a parar Desde hoy hasta el fin, desde enoja al Edén Con este desde en levanto el dedo corazón Hay un niño mendigando En la puerta de la iglesia Un niño mendigando El mundo está en la mierda El mundo está en la mierda